A la una, a la dos, y a la tres. Por una escalerita miraré todo el nivel. A buscar una luz de la canta. Y con un pelatino del cielo formaré la bandera de mi patria. Por una escalerita miraré todo el nivel. Para que ella vuelva a venir. Muy cerquita tuyo quiero crecer. Parquerita yo te cuidaré. Muy cerquita tuyo quiero crecer. Parquerita yo te cuidaré. Muy cerquita tuyo quiero crecer. ¡Bien!